Música Nosotros somos YouTube Feelings Yo soy Juan Soto, tecladista, vocalista, el director de todo Luis Andrés, toco la batería Yo soy Fernando, toco bajos Yo soy Carla y soy vocalista de Yo Feelings Yo soy Dan, toco la guitarra Y estamos muy contentos de estar aquí en Triciclo Venimos usualmente a ensayar aquí y nos parece como el mejor lugar Así que es como nuestra segunda casa Música Bueno, es un proyecto que nació como un proyecto solista Y para la pista de baile Pero decidimos convertirlo en una banda Y hacer como todas estas canciones Se convirtieron, o sea, de tracks bailables Se convirtieron en canciones que son tocadas por una banda de rock Cada cual tiene sus proyectos aparte además Entonces es como una especie de fusión entre varios proyectos y varias bandas Lo cual le da como una identidad bastante padre Nosotros venimos de años de hacer música Cada cual le ha tenido bastantes proyectos aparte Y en el presente también La música de Triciclo Nuestro modo de vida Pues es todo Lo es todo Está muy padre que se generen este tipo de espacios Como el Open Mic Sessions Que según entiendo van por la tercera temporada Y que le den espacio a todos estos proyectos emergentes Que tiene no solamente la ciudad Sino México en general Y realmente es marcapable Carayes 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 estuvo También la primera vez que tocamos en House of Banks Es como una muy buena experiencia Fue la primera vez que nos venimos a tocar Pero dale, dale Pues no sé, fue nuestro primer acercamiento Para mí es interesante porque soy vocalista Y no había tenido ninguna banda con productores Todos ellos son productores Entonces el sonido que aportan y del que yo aprendo Me parece muy interesante para el dance floor Y fue una experiencia buenísima en House of Banks Para ser la primera vez que tocamos juntos No sé, dos términos contentos Y más unidos Y más unidos Sí, cada viaje y cada tocada es como una experiencia nueva Nos ayuda a equilibrar el sonido entre todos Y pues no sé, entendernos como músicos Nosotros somos Future Feelings Pueden encontrarnos en redes como Arroba Future Feelings En Instagram, Facebook Y nuestra música en redes digitales Como Spotify, iTunes y SoundCloud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!